Gracias, Presidente. En este caso, vamos a homenajear al Contador Público Nacional, Víctor Molda, un empleado de esta Cámara, que el día lunes 30 de septiembre finalizó los trámites para obtener su merecida jubilación. Palabras de Víctor, durante muchos años me dediqué a colaborar con la política y la democracia. Bueno, Víctor, la verdad que comenzó militar en los años 82, aún en dictadura militar en la Argentina, participó del Partido Intransigente, más tarde colaboró con el PI, también trabajó con el FREPASO en el año 1994 y colaboró con Cacho Bárbaro en la creación del Partido Agrario y Social. Actualmente es uno de los apoderados del Partido Agrario y Social y desde el país le deseamos hacer público nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a Víctor Molda por su inmenso compromiso y trabajo en pos del fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias. De la palabra la diputada Fieja Bucca. Gracias. Gracias. Gracias.